All right, esta canción se llama Y sin embargo, te quiero Me lo dijeron mil veces Pero nunca quise poner atención Cuando llegaron los llantos Ya estabas muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me quería Y bajo tus besos en la madrugada Sin que tú notaras la luz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la madre mía Que se me paren los cursos Si te dejo de querer Que las campanas redoblen Si te falto alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañera No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Yo te quiero Yo te quiero Y sigue esta canción que se llama también Sin embargo, te quiero Que sobra sabes Que eres la primera Que no miento Si juro Que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo Un rato cada día Ya ves Te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido Ni encantado De haberme conocido Lo confieso Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que yo Que hasta los huesos Solo calgan los besos Que no has dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti Es una emboscada El pasillo de un tren De madrugada Un laberinto Sin luz Y vino tinto Un velo de alfiterado En la mirada Y me envenenan Los besos Que voy dando Y sin embargo Cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todo Si duermes a mi lado Y si te vas Me voy por los tejados Como un gato Sin dueño Perdido en el pañuelo De amargura Empaña sin mancharla Tu hermosura No se quería contarlo Y sin embargo Cuando pido la llave De un hotel Y a medianoche encargo Un buen champán francés Mi cena con velitas Para dos Siempre es como otra Amor Nunca contigo Bien sabes lo que digo Porque una casa sin ti Es una oficina Un teléfono Arriendo en la cabina Una palmera En el Museo de cena Un éxodo Un éxodo De oscuras Golondrinas Y cuando vuelves Hay fiesta En la cocina Y bailes Sin orquestas Y planos De rosas Con espina Pero dos No es igual Que uno Más uno Y el lunes Al café Del desayuno Vuelve La guerra Fría Y al cielo De tu boca El purgatorio Y al dormitorio El pan De cada día Y me envenenan Los besos Que voy dando Y sin embargo Cuando duermo Sin ti Contigo Sueño Y con todas Si duermes A mi lado Y si te vas Me voy Por los dejados Como un gato Sin dueño Perdido en el pañuelo De amargura Que empaña Sin manchar La tu hermosura Y cuando vuelves Hay fiesta En la cocina Y bailes Sin orquestas Y marramos De rosas Con espina Pero dos No es igual Que uno Más uno Y el lunes Al café Del desayuno Vuelve La guerra Fría Y al cielo De tu boca El purgatorio Y el dormitorio El pan De cada día Y me envenenan Los besos Que voy dando Gracias Gracias